Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Y bueno amigos en esta ocasión les traigo nuevamente algunos de los logros del Left 4.2 remasterizados Bueno en su momento expliqué algunos logros pero la forma o el método era bastante ambiguo Por lo tanto se generaba algunas confusiones He decidido remasterizar algunos de los logros y poder explicarlos de una manera más correcta Bueno este logro se llama Puente sobre Hordas Truculentas Este logro consiste básicamente en completar el capítulo del puente de la campaña La Parroquia en menos de 3 minutos Bueno en su momento expliqué que este logro se podía sacar en una campaña normal jugando con bots o con amigos En este video les voy a traer una forma sencilla y una forma rápida de poder desbloquear este logro Que es jugando en la mutación que se llama El Último Hombre sobre la Tierra En esta mutación solemos salir solos y también no aparecerán ni hordas ni tampoco los infectados especiales Que no nos van a molestar ni tampoco frenar Bueno la idea de este logro es tratar de evitar solamente al Tang que nos va a aparecer a la mitad del capítulo Y también tenemos que ayudarnos de una adrenalina y también de quemar al Tang con una Molotov Bueno a continuación en el video les voy a mostrar detalladamente este logro como lo pueden hacer rápidamente Les recomiendo que lo jueguen en esta mutación ya que es una forma muy fácil de desbloquear este logro Bueno un saludo espero que les sirva el video espero que les guste Si es así por favor regáleme un pulgar arriba Dejen sus comentarios abajo para leerlos Suscríbanse al canal Yo soy Espectro y nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!